¡Ah! ¡Superados por un sucio roedor! ¡Este es el momento más bajo para los jóvenes titanes! ¡Se sigue burlando de nosotros! ¡Titanes! ¡Holgamos algunas fantasías de venganza! ¡Echémosla a un caldero e hirvámosla viva! ¡Deseo separar sus moléculas con el rayo de la desintegración! ¡Sólo quiero hacer con mi puño shablante en su garganta! ¡Y hacerle kaboom en su cara! ¡Morderla, morderla, morderla toda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Destruyamos a ese peludo pedazo de basura! Por desgracia, chico bestia, vivimos en un mundo que desaprueba la violencia. ¿Entonces no podremos cobrar nuestra sangrienta venganza? No con la adhesión de la sociedad a los ideales del pacifismo. ¡Esperen! Pensé que la sociedad estaba bien con la violencia siempre que fuese graciosa. ¿Cómo la violencia podría ser graciosa, Cyborg? Suenas como a una persona demente. ¡Guau! ¡Qué enfermo, Cyborg! ¡No! ¡Miren! ¡Miren! ¿Adivinen qué? Se ríen de la violencia. ¡Tienes razón! Pero es una caricatura. La violencia real no es divertida, ¿cierto? Solo hay una forma de averiguarlo. Te quiero, pero como amigos, arroba chico bestia ¿Comes amigos? ¡Oh, santo cielo!